Sí, ya lo traje por las dos. Así que, Christel, ¿qué le quisieras decir a las personas que dijeron eso? Pues, perdón, porque yo una vez, una vez me emocioné y hablé muy fuerte. Pues, disculpa. No, dice, bien que dice esa persona, a mí como me gusta que Christel grabe porque no me lastima, a mis oídos, pero esta vez sí me dije, ¿qué le pasaría? Que hoy se habló muy duro. Bueno, tratándose de leña, pues, por leña no pasamos pena, porque miren acá como tenemos amontonaditos los chiribiscos que caen de arriba, ramas, y pues, no pasamos pena por leña. Este es el primer paso, el frijol, el frijol, te vamos a sacar nuestros pescados. Como que, como, como que fueran huevitos de iguana, se miren, como que fueran huevitos de iguana. Aquí, aquí está bien bonito porque no hay calor, no nos pega el sol, y aparte de eso, mira, está el río que, pues, nos da calor, nos vamos a echar un bañito. Ya tiene ya, 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 ya tiene ya. Míjate que esto se mira, puro el pellejito de los bebitos de iguana, ¿verdad? Ajá. Ay, que eran nervios, ¿verdad? ¿Y por qué le será que se le sale eso, miren? Ah, porque tiene que reventar el frijol, abuela. Bueno, abuela casi queda, le cuesta escuchar. Todo se queda más pequeño, el frijolito. Ay, ya, ya lavadito. La abuela tiene que tenerlo que sacarle la tela. Así como los huevitos de iguana, entonces, vamos. Con la tela hay que sacárselo. ¿Por qué será que esa es que mi abuela nos dio huevitos de abuela? De abuela. ¿Cómo se llama? Nos dio huevitos de abuela, ¿verdad? Ah, no. Ya, que esa es que mi abuela nos dio huevitos de... Iguana. Iguana, no diabo, ¿eh? Este, mira, pues me iba a confundir a abuela. Este, pues sí, porque esa vez me dio, no, 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 yo lo sentí bien extraño. Yo había comido y lo sentía bien rico. Extraño. Yo así nunca he probado un huevito de iguana. No. No, 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 no. Están bien extraños. Esas que las probé, a mí sí me es rico. Los huevitos se ponen a cocer con sal. Ay, qué triste. Los huevitos se les tiran al agua, se quedan en seco los huevitos. Y si uno tiene como facilidad en ese momento, los pone al juego. ¿Tú ponen de cocer? Comal, y les hacen el comal. No, también. Vale. Hablá de la abuela, los huevitos son bien ricos. Que de aquí no me oye. Abuela. Los cuartan. Pero sí, ¿le gustan los huevitos tiguanos? A mí sí. Ay, Dios, guardes. Ve a la abuela que los huevos tiguanos son bien ricos. A mí me gustan. A mí también, pero... Pero si uno lo hace, hacen amarillo el, 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 el secadito. Qué rico. La iguana. Y ahí lava, lava los, los huevitos ya doraditos, los deja caer ahí. Ay, Dios. Saboroso. Toma lo que ahorita ya pasó la época de huevos, ¿no? Ay, ya no hay. Es como... Ah, bien hay, estamos en abril. Todavía hay. Ay, todavía hay algunos como huevados. De veras, yo mi guanita no la sé ahí, esa ni la sé. Hablando del tema, ¿se acuerda la abuela? Encontró una en la leña, dice. Ah, ¿qué mató una iguana abuela? ¿Ah? Mató una iguana en la leña. ¿Sí? ¿Con qué? Con el palo, con... Con este palo, con esta rinita la iguana. La abuela dice que ahí se le... Verá, todavía está manchada esa. Ah. Esta abuela. La abuela que deja su bordón ahí. Vaya que no se cayó, abuela. Vaya que cargaba este. Con el palo. Este grueso. No cargaba aquel delgado, no que este grueso. Abuela, cuando yo me diré que estaba ahí en la cesarela, la agarré y dice, sí, no, se dejó. Y así me tenía, ves, para allá y toca, para allá de botón. Ya no aguanté mi pata, dije, yo, pero te tengo que comer. Entonces, y se fue a meter, decía, donde está una tapadera, de ahí me la agarro. Cuando mire que está todo surumbado, me fui y ya murió los chicos. Me fui y la agarré aquí en el pescuezo. Mira, papá. Pero en la nuca la agarré ahí. Ay, Dios. Yo creo que estas son las reinas mieleras de que no pican. Yo la agarré y con la vara esa, con esta le puse ahí en un pedazo el bolco de ella y me la agarré. Tomate. ¿Qué puede ser? Ya está grande, ¿no? Nah. Puro cutete. Pero la armonía, dale, y bueno. Ah, pero me lo tengo que comer. Buah. Mañana. Pablito. Hola. Hoy te lo iba a comer. Estás en la playa. Pero tenía... ¿Dónde está la playa? Ah. Yo tenía... Yo tenía... Yo no tenía aquí a la playa. Ay, Dios. Yo tenía para... Mientras... Tenía desea de comer pepita ayer en... Así doradita con limón y sal. Y lo hice. Pepita de ayote. Sí. Ah. ¿Qué es esta cosa? Ah, pues mira que la abuela ya está. La iguana, Mar. Si las iguanas no se dejan, se meten entre la leña. Y mira. Ajá. Ay, Dios. La abuela. La abuela y sus cosas, ¿verdad? Si no anda hablando de iguana, no se acuerda la iguanita que la tiene asando. Yo creo que el gato esa la llevó, eh. No. Ay, eso me pongo a vivir. La abuela. Papá. ¿Mmm? Mira, dice, dice la abuela que... Esa, obvio, es bobo, así, rindo, suerve. Dice la abuela que esa abejita que se paró aquí y te la enseñé. Dice que esa es una reina de esas abejitas que hacen miel pero no pica. Es que te la hace una pasa. No, a esas les gusta la carne. Ajá. Ajá, es que hay varias abejas amarillas que les gusta la carne. Y como te, te vieron bien jugosa. A ti, pero esa no es jugosísima, mira. Sí, va. Pues les cuento que en la leña, ahí donde tenemos nosotros la leña, hay varias iguanas. Que de plano se van de aquí del río, Mari, se van a meter a la leña. Ah, no, y también la abuela ha notado que dice que le gustan los pollitos también. Ah, se comen los pollos. Hay que tener que comer. Son muy agastantes. Hay pollitos y la abuela decía antes, ¿por qué se me están perdiendo mis pollitos? ¿Por qué? Y qué es la iguana en la que caza pollitos. Ahí crecen. Una vez, mira, mano. Y siempre se meten en la leña, no las puede agarrar uno. Y miren la abuela así, me agarró uno. Así de pago en el cerazo. Y como luego vamos a salir. En la leña, en la leña hay... La leña hay. En la leña hay como unas 10 iguanas, digo yo. Porque esa vez salieron 5. Salieron 5 ahí una vez y se fueron. Se vinieron para acá. Por acá se vinieron. Todavía no se había cortado ahí. Se ha de regreso otra vez. Ya se está despegando la tarita. Ya le decía a Mari, Mari, pero es rápido. El frijol blanco así, es rapidito. Habiendo leña, venga, rápido. Eso no, 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 no pierde tiempo uno. Ahorita la vamos a poner a coger. Déjalo ahí. Tranquilo. Bueno, pues un saludo ahí, amigos, para todos los que... Hoy fueron a la playa. Otros están por irse. Otros están en la playa. Pues espero que lo estén pasando bien. Y siempre ahí con mucho cuidado porque... Nosotros aquí nadie. Les cuento que aquí en una playa de Guatemala ya se murió una persona que dicen que andaba en bolita, pues ebria. Y se metió a nadar. De plano no podía y ya pues lo sacaron muerto. Entonces ahí mucha precaución para todos los que manejan también. Porque a veces las cosas están por pasar y si uno las evita con precaución, pues es mejor. Entonces ahí con mucho cuidado. Sí, ahí siempre con mucha precaución ahí cuando van a conducir porque en estas épocas pues hay mucho tráfico. No, si no les puede pasar a las mías y sale cara una broma de esto. Carísimo. Miren ustedes, miren aquí hay algo, miren macho. Sí, mi amor. Y yo no sé por qué alguien se lo comió y dejó solo el cascarón. Miren. Esos son, ¿cómo se llaman? Vamos a poner de este lado. Aquí no se llaman. Esos son, es una capa de piel de... ¿Cómo se llamará? No, no es un ronron. Es capa de piel. No, esta es como la caparazón de un chiquirín. Un chiquirín. Ah, ya sé qué son. Son pieles. Son pieles que cantan. Chicharra. Pero ¿por qué? ¿Será que se la comió alguien o...? Ajá, crecen. Cuando dejan y es es porque crecen más. Que raro va a ir bien. Esa es su piel. Mira papá, esa es su piel. Pero cuando ellos comen bastante y crecen, se les sale eso y les crece y tienen nueva piel. O sea, que esa es la muda, ¿cómo no? La mudación de piel. La mudada. Ahí muda, me va a dar un piel. Igual que las culebras. Ajá. Apenas hablemos de culebras, no es miedo. Usted se cuenta ahí porque se va a estruzar con el fulbo. A mí nervios, no es las culebras, no es miedo. ¿Qué tal el plato de ahí? Vengo acá, leí, ponéle ahí. A ese plato, yo creo que le iba a pasar, le iba a pasar lo mismo. Ah, abuela, quiere elote, voy a traer. Pues sí, le dije a la María, yo quiero un aislota asado. Que se haya el aislote de mañana. Hay que ir a traer la pasilla para asar unos aislotes en verdad. Sí, porque yo creo que ahorita hasta ya se están pasando. Vamos a hacer un jueguito también, hay que buscar más laña. Vamos a ir a cortar y vamos a asar elotes negros. Porque ya son puros. Viera, abuela, que están puros negros y si no están así mezclados. Bendito Dios, tan fuego que primero se encendró uno y después se encendró el otro. Ajá. Es que la florecita de este es la que piña el maíz blanco. Pero como ya el maíz blanco ya no tenía nada bueno para... Ya todo estaba sazón con el florín. Ajá. Así que vamos a cortar en lo que se termina. Sí. Ajá. Sí que, abuela, vamos a cortar unos aislotes negros. Porque hoy vamos a pasarla bien aquí en este lugar. Vamos a cortar. Gracias.